Cuando los naranjos se visten de blanco Vuelvo a recordar porque a veces te canto Y vuelve a brotar mi voz de primavera Sabes que yo a ti te canto lo que quieras Una luz inmensa de un verano libre Iluminando todos mis versos de mimbre Parecen escritos por un ángel ciego Cada palabra sabe cabezos de silencio Cuatro maneras tengo de amarte Cuatro estaciones para cantarte Cuatro serán las farolas morunas Que alumbrarán cuatro coplas de luna Cuatro maneras tengo de amarte Cuatro estaciones para cantarte Cuatro serán las farolas morunas Que alumbrarán cuatro coplas de luna Crojen a tus pasos las hojas ya viejas Otoño de grise y roja silueta La tuya se ve a través de la ventana La tarde cae suena tu risa lejana Al llegar la noche fría del invierno Me siento contigo a la vea del fuego Ardiendo por fuera y quemando por dentro Acabamos otra vez Amaneciendo cuatro maneras Cuatro maneras tengo de amarte Cuatro estaciones para cantarte Cuatro serán las farolas morunas Que alumbrarán cuatro coplas de luna Cuatro maneras tengo de amarte Cuatro maneras tengo de amarte Cuatro estaciones para cantarte Cuatro serán las farolas morunas Que alumbrarán cuatro coplas 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 luna Cuatro ya powerful Cuatro ya franchisente